Apenas quedan 200.000, están en peligro de extinción. Amenazados por las multinacionales que arrasan las selvas que habitan y por los guerrilleros del Congo que practican con ellos el canibalismo, la situación que atraviesan los picneos es muy delicada. Apenas unos pocos grupos siguen manteniendo su modo de vida al margen de influencias exteriores. La civilización moderna está a punto de acabar con ellos no mucho tiempo después de descubrir que como antaño se creía, no son una leyenda. De ellos ya hablaba Herodoto, Pinio y Aristóteles. Este último tuvo que hacer verdaderos esfuerzos para convencer a las gentes de que eran reales. Ya entonces, aun siendo seres de fábula, recibieron el nombre de Pygmei, término que en griego significa puño. Aquello se debía que según las leyendas solo medían un codo de altura. En el siglo XVII los navegantes portugueses comenzaron a saber de ellos, pero ya por entonces Lineo los clasificó como hombres monstruosos. Hoy, sin duda a causa de su pequeña estatura, siguen sometidos a bárbaras acciones racistas en algunos de los países que habitan como Camerún, Gabón, Ruanda, el Congo o Uganda. Sin embargo, gracias a los avances genéticos se ha podido estudiar al detalle su ADN. Nada sustancial es diferencia del resto de habitantes del planeta. Las escasas diferencias genéticas que les hacen ser de pequeña estatura son menores que otras que separan a pueblos físicamente mucho más parecidos entre sí. Son tan humanos como nosotros, si bien el origen de los Pygmeos es un misterio, el carácter nómada de este pueblo ha impedido que se encontraran restos fósiles de antiguos Pygmeos. Pero las pruebas sobre su existencia nos remontan a mucho tiempo atrás. En Egipto hay referencias sobre ellos datadas en más del 4.500 años. Se trata de una tumba de la Sexta Dinastía en donde aparece la representación de un enano negroide junto a la expersión Aka, nombre por el que se conoce a una de las más antiguas tribus Pygmeas. También en los barcos fenicios o en las ánforas griegas se han encontrado representaciones de ellos. Algo especial tenía este pueblo para las antiguas civilizaciones. Así pues, como tal, el pueblo Pygmeo es muy antiguo, pero sobre sus orígenes se desconoce todo. Algunas fuentes quieren emparentarlos con algunos homínidos de hace un millón de años que habitaban entonces en África, pero no ha podido demostrarse. Sí se sabe de algunas particularidades muy concretas. Por ejemplo, sus manos, surcadas por líneas diferentes a las que se encuentran en otros humanos. O su grupo sanguíneo, que es del tipo B en casi la totalidad de casos. El hecho de que gran parte de los Pygmeos compartan estas características es prueba ineludible de su ancestral origen. Quizá, como tales, existen hace decenas de miles de años. Los hombres miden un metro y cuarenta y cinco centímetros de alto. Las mujeres, por término medio, unos diez centímetros menos. La suya es la primera de las religiones monoteístas que apareció en la faz de la Tierra. Está muy fundamentada en las puertas de la naturaleza. Sin embargo, no creen en la supervivencia después de la muerte. Tampoco sabemos qué les llevó a creer que existe un solo dios. Se alimentan de lo que cazan y de insectos. Pero su dañado hábitat ha reducido enormemente su hábito de supervivencia. Y que esas ser víctimas del hombre moderno tienen muchas cosas que enseñarnos. Fundamentan su vida en sociedad, siempre en pequeños grupos, en la total ausencia de violencia. Todos los conflictos lo resuelven mediante juicios simples, justos y nobles, en donde no se castiga al culpable, simplemente se le exige que pida perdón. Y es que entre los picneos el prestigio se fundamenta en la generosidad, el humor y el dinamismo. Su origen y sus particularidades siguen siendo un misterio, pero también lo es, al menos para nosotros, el pacifismo que rodea a sus comunidades.